Hoy a las 10 de la noche Por fin lo que tanto esperaste Tu mejor época está a punto de recomenzar Reconexión Las canciones que marcaron tu vida Y son parte de ti Reconexión No basta con oír la música Hay que verla en vivo Porque la música se ve mejor en Panamericana